A nuestros soldados, a nuestros marinos, a nuestros policías en todo el territorio nacional y de manera especial a sus familias. Desearles un feliz año, agradecerles por todo esfuerzo, sacrificio y compromiso con Colombia durante el 2014 y desearles no solo que sean felices, que estén bien, que tengan bienestar, que ojalá esos hombres que están hoy desplegados por todo el territorio puedan ver a sus familias lo antes posible en el 2015 como los demás colombianos. Al mismo tiempo agradecerles, porque gracias a ellos hoy Colombia está más tranquila, los colombianos están pudiendo celebrar estas fechas de manera ejemplar, con mucha seguridad y la verdad es que sin ellos, sin nuestros militares, sin nuestros policías, sería muy difícil que el país siga avanzando como lo viene haciendo. A ellos un afectuoso saludo y un feliz y exitoso 2015. Un gran abrazo para cada soldado, cada policía, cada marino y sus familias. Gracias.